Bueno, muy bien, nos vamos a deportes con Miguel Sánchez Lugo que trae Bueno, pues ahora sí que un resumen Pues Alejandro, este domingo ya se conocerá el campeón del fútbol mexicano entre León y América América tiene que remontar dos goles que le metió León en el Nou Camp Esperemos que sí pueda América que nos den un gran partido como el de inicio O sea, como el de ida, que fue un partido de ida y vuelta y que fue muy atractivo para la gente De hecho, todos lo decían, gente que no le va a la América, que no va a León Dicen que nunca habían visto un partido tan emocionante, una final tan emocionante y tan de ida y vuelta como esta Nos están dando un buen espectáculo y esperemos que el domingo sea así y ya conoceremos el campeón del fútbol mexicano El partido es a las 5 de la tarde También tenemos que... Bueno, pero aquí hay la posibilidad de irse a penales Si quedan empatados, sí Si quedan empatados porque en la final se eliminan los goles de visitante y de todo Y ya hay la posibilidad de ir a penales Muy bien, adelante, síguele Y también tenemos que ya están los equipos para... O sea, los grupos para los equipos de México en la Libertadores Nada más que Morelia, como ser México 3, tiene que entrar en un repechaje Y va a jugar contra el Santa Fe de Colombia para que ya luego pase a lo que vendría siendo la ronda de equipos De grupos, perdón León se va a enfrentar contra el Bolívar de Bolivia Contra el Flamenco de Brasil y con el Emelec de Ecuador Y ya también en Santos Laguna ya tiene equipo Grupo, perdón, se va a enfrentar al Arsenal de Sarandí de Argentina Y el venezolano deportivo Azoantegui Azoantegui, son nombres raros que no comenzamos por acá Entonces ya ves Está bien, también te vemos Como cuando leen los municipios, ¿verdad? Sí, como no, terrible Bueno, grande No, también tenemos que luego de 53 años Cuba va a regresar a la serie del Caribe Después de que tuvo problemas políticos y de otra índole y no participó durante 53 años En la serie del Caribe de Margareala en Guatemala Van a jugar ellos esta serie del Caribe Le da muy buena vista a esta serie del Caribe Ya que Puerto Rico y Cuba son potencias en el mundo en béisbol Y México sería muy bueno que se enfrenten a ellos Porque es como cuando eres niño y juegas con unos equipos más grandes Te ayudan para ir superando de nivel Y esto le ayudaría muy bien a México para la serie mundial de clubes Que juegan, normalmente lo hacen allá en Japón Y por último tenemos que esta semana Se dieron a conocer los resultados de la CONCACAF De los mejores de todo el 2013 Y Oribe Peralta ganó el mejor jugador de la CONCACAF Con sus ocho goles que metió en la eliminatoria mundialista Y el mejor gol pues fue la chilena de Raúl Jiménez Esa emblemática chilena Entre Panamá que nos dio respiro en ese momento De que se podía hacer algo más Ya después nos fuimos a repechaje Y pues ya calificamos al mundial Y ya por último pues tenemos que Monterrey va a jugar el mundial de clubes Ya se encuentra en Marruecos Y hoy sábado será el partido A las 13.30 horas de México Contra el Raja de Casablanca de allá de Marruecos El ganador de este partido pasará a la semifinal Y jugará contra el Atlético Mineiro Ah, excelente, ¿no? Sí, excelente para el Monterrey Oye, pero no me dijiste cuál es tu pronóstico para mañana América, León Pues América, por supuesto Esperamos que remonte el marcador Yo creo que sí, el América ha dado grandes partidos en el Azteca ¿Tú cómo lo ves, Enrique? Realmente En esta temporada solo perdió Yo creo que bueno, históricamente El América se ha ido a remontar, ¿no? Y lo único que yo espero ver un buen partido En todo el torneo En torneo regular y en liguilla América solo perdió una vez en su clase Sí, nada más que este partido es diferente, ¿eh? Es diferente Sí Y bueno, Alejandro Bueno, dos noticias que comparto con ustedes Los cambios que están habiendo Fiernes acaba de publicitar Que el Papa Francisco En Roma Ha ordenado a su limosnero El obispo polaco Conrad Krajenguischki Repartir en su nombre Un pequeño obsequio A las personas más necesitadas En Roma Con lo cual va a regalar Tarjetas telefónicas Y billetes para el transporte público A las familias más necesarias De la capital italiana Ah, Chirrión Excelente Populismo Dice por allá ¿Van a decir por allá no? Populismo Y bueno, noticia Otra noticia Oye, pero ven acá ¿Te acuerdas que aquí en México decían Que el Mesías era Andrés Manuel Al observador? Ya le está quitando Ya le está quitando el Papa Francisco No, yo lo veo bien Yo lo veo bien Nada más Discúlpeme Este, el sarcástico La integridad Sí, claro Nada más nada Discúlpeme Y por último Alejandro Pues una mala noticia Y un punto de vista Según la Iglesia Católica Ante el fallecimiento Del padre Fernando Castro Andrade Que recientemente cumplió Sus bodas de oro 50 años Pues acaba de Dar la noticia De su fallecimiento ¿De quién? Fernando Castro Andrade Por lo que estoy viendo Que estaba en Canacín Ok, en Canacín Parece ser Que sí es Estaba joven No, no El señor tiene 53 años De ser 12 80 años de edad Nos dejó toda una vida Nos dejó toda una vida En cuestión de Hace poco Digo Se daban las notas De su 53 años de su ser 12 Y pues era esta Noticia lamentable Para la Iglesia Católica De Yucatán Miguel, ¿qué más tienes De deportes? Pues es Hasta el momento Tenemos Eso Alejandro Y pues El Balón de Oro Se va a entregar El 13 de Enero Y están nominados Messi Riveli Cristiano Ronaldo Sí Yo por justicia Se lo daría a Riveli Porque es un jugador Que no hace mucho ruido Pero qué eficiente es Pero bueno Ya ves que para el espectáculo La espectacularidad Y todo el rollo Los intereses económicos Creo que se lo deberían dar A Cristiano Ronaldo Pero el que realmente Se lo lleva Porque es el mejor Que hay en el mundo Creo que es Messi Es mi punto de vista Messi Para mí Para mí Riveli Como está Pues en una liga Que no se le da Mucha publicidad Como alemana No se le ve mucho Y yo creo que ya Le están haciendo Le están haciendo Un poco de Pues Se va más Al populismo Todos Intereses Intereses Muy bien Pues Por último Alejandro ¿Qué sabes de ahí? ¿Sabes qué? No sé qué suponer Porque lo estoy viendo Ahorita en el Facebook En una publicación De Erick Villanueva Mucul ¿Cómo no don Erick? Filiaciones A Nave Izquierda Yucatán ¿Es una nueva partida? No, no, no Es una corriente Es una corriente Al interior del PRD Y la encabezan Los chuchos Pues ahí está Agradeciendo Sí Afiliaciones Jocobar Silán Sitzentú Jalachot Y Simín Valladolid Tecote Cachemérida Entre algunos de los estados También que están ahí Cumul Pero ¿Sabes qué? Creo que es el proceso De afilación Al TRD Pero dentro de la nueva izquierda Sí, sí Este ¿Contaleciéndose a los grupos? Escríbele ahí Este Ya tomamos nota Don Erick Y lo acabamos de mencionar En el programa de televisión De mi punto de vista Correcto Ahí está Este Ya nos vamos Muchísimas gracias Estamos aquí en mi punto de vista No se olvide Todos los jueves en vivo Cuatro y media de la tarde A través de Trece emisión Canal abierto Canal Cuarenta Y ciento Ciento trece digital Y bueno Repeticiones los lunes A la una y media de la tarde Y miércoles a las dos y media Y aquí en Todos los sábados Alrededor entre las diez Y las once de la mañana En mi punto de vista Web Niga ya nos vemos Nos vemos Alejandro Nos vemos en canal trece Y las próximas semanas Estaremos por aquí Muy bien Muchas gracias Estaremos por aquí Estaremos por aquí Estaremos por aquí Estaremos por aquí Estaremos por aquí